A continuación vamos a ver cómo ha sido la vuelta a los entrenamientos de Leo Messi tras el negativo en COVID. Veremos por otro lado cómo dos de sus compañeros se han contagiado y ya se ha hecho oficial. Hablaremos del posible fichaje de Cristiano Ronaldo por el PSG y la respuesta de Lewandowski a la pregunta de moda en el fútbol mundial sobre Messi o Cristiano Ronaldo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última ola de Leo Messi y vamos a hacerlo como siempre con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Leo Messi ha vuelto a los entrenamientos con el PSG. A través de sus redes sociales el PSG publicó el parte médico confirmando la prueba negativa de Messi en la previa del encuentro frente al Olympique de Lyon. El próximo domingo a partir de las 16 y 45 horas en Argentina la prueba realizada resultó negativa. Ha llegado a París y volverá a formar parte del grupo en los próximos días. Así lo dice la nota de prensa del club. Leibin Kurzawa dio positivo esta mañana. Fue puesto en régimen de aislamiento y está sujeto al protocolo de salud correspondiente. Por su parte Messi llegó en la mañana del día 6 al centro de entrenamiento del PSG luego de llegar el día anterior de Rosario con su esposa y sus tres hijos. Allí se realizó una serie de chequeos y entrenó de manera diferenciada. El PSG todavía tiene cuatro casos de jugadores infectados. Gianluigi Donnarumma, Danilo Pereira, Sergio Rico y Nathami Tomazala. A ausencias a las que hay que sumar las de Neymar, autorizado para permanecer en tratamiento de su tobillo izquierdo en Brasil. Pero Leo Messi no es el único jugador del PSG que no está entrenando con el grupo. Y es que tanto Di María como Draxler han dado positivo por COVID. Los futbolistas Ángel Di María y Julian Draxler, figuras del PSG, dieron positivo en sus respectivas pruebas. A las que fueron sometidos este jueves, según confirmó el club francés. Sus casos se suman a los de otros seis miembros del conjunto parisino. Ambos se encuentran aislados y no presentan síntomas, de acuerdo con la información brindada por el PSG. En el caso de ambos, se perderán el compromiso del domingo por la LIC 1. La nueva ola de COVID causada por la variante Omicron llevó a los responsables de la liga francesa a suspender el duelo del fin de semana entre el Lille y el Lorient. Y vamos a ver ahora de las posibilidades que hay que Cristiano Ronaldo se una a Lionel Messi y a Neymar en el PSG de cara a la próxima temporada. A Cristiano Ronaldo, que es de lo poco destacado del Manchester United en el plano positivo. Ese que tiene que ver con la regularidad esta temporada. Se lo está acabando la paciencia en Old Trafford. Y si los malos resultados y la falta de continuidad de los Red Devils le exasperan, los rumores acerca de otro cambio en el banquillo en junio, todavía le hace pensar más en su posible salida. Es más, desde Inglaterra ya se asegura que el portugués se estaría pensando su continuidad en función del técnico que le asignen al equipo los mandatarios del gigante de la Premier League la temporada que viene. Tengan en cuenta que Ralf Ragnik solo estará de técnico teóricamente hasta junio, ya que su perfil y funciones son otras, como manager y consultor. Por lo que sí o sí, el United tiene que buscar un recambio. Sobre ello se está especulando con diferentes entrenadores. Hay nombres de todo tipo, sin embargo damos por hecho que muchos de ellos no gustan a una estrella lusa que cuenta ya casi con 37 años, sin margen de error. Dada su edad y ambición por ese orden, de hecho el Daily Star se atreve a vaticinar una salida del teatro de los sueños del delantero si el recambio escogido por el United no satisface al portugués. Y el órdago que habría lanzado el jugador ex del Real Madrid sería enorme porque a la salida de Ragnik del banquillo del equipo del norte de Inglaterra se unirá en junio la de Ed Woodward que dejará su puesto como CEO del club a Richard Arnold, el cual ahora tiene una complicada papeleta, satisfacer a su mejor jugador. Y como no podía ser menos, no puede haber amenaza encubierta de CR7 sin posible destino para él, donde ya suena un viejo conocido en su carrera, el Paris Saint Germain. También sea cierta o no la información que señala a que Leo Messi podría también, en función de los resultados, forzar una salida en verano del cuadro de París, lo cierto es que Cristiano se ve con fuerzas y ganas de ser la nueva estrella francesa, esté el argentino o no en sus filas. Por tanto, ahí dejamos la posibilidad de que CR7 cambie de aires. Vamos ahora a hablar de otra de las figuras de fútbol europeo de Robert Lewandowski, que vamos a ver qué respondió a la pregunta de Messi o Cristiano Ronaldo. Vamos a causar un poco de controversia con esta pregunta, pero se requiere una respuesta honesta. Cristiano Ronaldo o Lionel Messi fue uno de los cuestionamientos que le pusieron sobre la mesa a Robert Lewandowski cuando en el cierre del año pasado estuvo en la Expo Dubai tras haber sido reconocido con dos premios en la gala de los Glove Soccer Awards. En el evento estuvieron aficionados y en el ambiente se generaron muchísimos gritos, abucheos, euforias con esta pregunta, así que la leyenda polaca demostró que su inteligencia dentro del campo también la traslada al momento de declarar, sabiendo que cualquier respuesta en la que expresara favoritismo por Cristiano Messi iba a generar reacciones muy divididas entre los presentes. El mejor 9 del planeta se sacó de la manga, una respuesta completamente inesperada. Para resolver la situación sin ningún problema, yo elijo a Lewandowski. Hubo risas. Por cierto, no crean que a Robert ya va por la vida soltando contestaciones como la de Zlatan Ibrahimovic en todo momento. De hecho, en ese mismo acto, cuando le pidieron mencionar a los mejores rivales de su carrera, destacó tanto a Cristiano Ronaldo como a Leo Messi y desde hace algunos meses, en una dinámica con Spien, confirmó que es de los que coloca al genio argentino y a la máquina portuguesa como los futbolistas más grandes de todos los tiempos. Robert Lewandowski es el futbolista con más goles, 74, en toda la historia de la selección absoluta de Polonia. Se convirtió en líder, capitán y referente del combinado nacional. Por tanto, Robert Lewandowski, que finalmente no se ha querido mojar entre Messi o Cristiano Ronaldo, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que Cristiano Ronaldo podría acabar de cara a la próxima temporada junto a Messi en el Paris Saint-Germain? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!